Ok, chicos. Les doy instrucciones. Hemos estado trabajando con sistemas de ecuaciones. Es un tema bastante importante que vamos a continuar estudiando a lo largo de las semanas que vienen, pero cada vez vamos aprendiendo un poquito más de ellas. Ahora, el día de hoy nos corresponde trabajar con la página 69 de su libro. Por favor, ubiquen la página 69 de su material. Y van a realizar un análisis de la línea recta. Una línea recta, chicos, se traza en un plano cartesiano. ¿Qué es esto? Es un plano coordenado. Es como cuando nosotros tenemos un mapa. Ustedes ya saben, en los mapas o incluso en el GPS, algunas personas que han viajado con su familia, de repente se van a alguna playa o a visitar algún pueblo o alguna zona turística, utilizan el GPS para orientarse. El plano coordenado también sirve para ubicar. Tiene dos ejes. El eje X, que es el acostado, y el eje Y, que es el vertical. Ahora, cuando nosotros ubicamos objetos matemáticos, pues los damos en coordenadas. ¿Eso qué quiere decir? Que, pues utilizamos justamente la numeración de X y la numeración de Y, para ubicar exactamente en dónde esté el elemento que nosotros queremos. Por ejemplo, yo les voy a ir ejemplificando aquí para que más o menos vayan entendiendo a qué me refiero. Si yo coloco una estampa aquí, pues entonces yo puedo observar lo siguiente. Esta estampa sobre el eje X está a tres unidades, porque miren, uno aquí, dos aquí, tres aquí. Aquí está, sobre el eje X. Ahora, ¿a qué altura está? Bueno, si yo quiero saber qué tan arriba o qué tan abajo está un objeto matemático, cuento las unidades en el eje Y. Y fíjense, el corazón está hacia arriba, entonces vamos a ver cuántas unidades arriba. Uno, dos, tres unidades arriba. Aquí está el corazón. Entonces, para eso me sirve el plano coordenado, para ubicar elementos de acuerdo a la distancia hacia la izquierda, que me muevo, que sería en X, ¿se dieron cuenta? Y hacia arriba y hacia abajo, que sería sobre el eje Y. Entonces, chicos, les pido que vayan respondiendo estas series de preguntas que la página tiene en la primera parte de la clase, para que en la segunda podamos revisar. Cualquier duda que tengan, me dicen por chat o por audio. Gracias. Maestro, la primera pregunta que dice la siguiente gráfica representa los números que suman 10. Entonces, por ejemplo, el punto A representa el par 8,2, esto es X igual a 8, Y igual a 2. ¿Qué par representa el punto B? No entiendo. Con eso, Sofía se refiere a, ¿a qué distancia está el punto B sobre el eje X y a qué distancia estaría sobre el eje Y? Si A está en 8 unidades, fue lo que expliqué igual hace un momento. Si A está sobre 8 en X, fíjate, aquí está el 8 y aquí está A, y sobre 2 en Y, justamente se cumple, mira. Está en 8 sobre X y en 2 sobre Y, pues entonces, ¿a qué distancia está B en X y a qué distancia está B en Y? ¿Ok? Gracias, maestra. Por nada, Sofía. Gracias. 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 No miento, está en decimales. Está en decimales. Fíjense, está entre el 9 y el 10 en X. Entre el 9 y el 10 en X. Y entre el 0 y el 1 en Y. Entre el 0 y el 1 en Y. ¿Ya viste, Ernesto? Ok. En la pregunta es que hay un punto de gráfica que representa un par de números fraccionados que sumen 10, etc. ¿Qué quiero que busquen de esta parte los números que sumen 10, como hemos hecho en la otra página de la tabla? Así es, solamente que ahora ya les piden ubicar el puntito. Es como colgadas que te sumen 10 y ya le pones cuáles son que te den. Exactamente. Dibujas ahí un puntito que esté a una determinada distancia sobre el eje X y a una determinada altura sobre el eje Y. Pero con los números que sumados nos den 10. Así es, Sofía. Ah, ok. Gracias, gracias. 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 La J. La J. Cuando nosotros miramos al eje vertical, siempre es Y, ¿ok? Entonces, está por debajo del cero. Eso quiere decir que está en la parte negativa. Y debajo del cero está en una unidad. Así que sería menos uno. Menos uno en Y. Y si nos movemos a la izquierda o a la derecha, entonces hablamos de X. Por lo tanto, sobre X está en uno, menos uno y uno. Entonces, no es X nada, porque aquí no se ve más que es igual como que hacemos siempre, nada más que es negativo. Exactamente. Gracias, maestra. Por nada, Sofía. Bien, chicos, ¿cómo van los demás? ¿Quiénes ya concluyeron o en qué parte van? A mí sí me falta responder la G y la H. Ok, los demás, chicos, ¿cómo van? Yo voy por la D. Ya terminé, maestra. Muy bien. ¿Solamente una persona ya concluyó o quién más ya concluyó? En la B, ok. Ok, chicos, vamos a checar la primera parte para que la segunda la puedan terminar. Y el día de mañana nosotros continuamos con esto. ¿Y esto por qué? Porque es importante que ustedes vayan analizando pregunta a pregunta lo que les piden en matemáticas para que ustedes puedan seguir complementando lo que ya saben. Es decir, aprenden más conforme van haciendo que conforme solamente van escuchando las explicaciones. Entonces, chicos, vamos a revisar la primera parte. Pongan atención. La primera parte dice el inciso A. La siguiente gráfica representa los números que suman 10. Por ejemplo, el punto A representa el par 8,2. Esto es, el punto A está sobre 8 unidades en el eje X y 2 unidades sobre el eje Y. ¿Qué par representaría el punto B? B es este que está aquí y que ya les estoy señalando con rojo. ¿Qué par? 9,1. Porque en el X, cuando cuentas las líneas, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, después el 8 sería el 9. Y entonces, cuando vas a ver que es la Y, que es el número 1 que representa, y si le vas con la línea como el anterior del 8,2, ahí está por debajo que es el 1 y allá atrás que es el 9 sería el 9,1, que sea X9 punto o coma Y1, que sería el 9,1. Muy bien, Sofía, así es, excelente. El X representa el 9 y el Y sería el 1. Vamos con el inciso B. ¿Hay algún punto de la gráfica que represente un par de números fraccionarios que sumen 10? Recuerden que los números fraccionarios también son decimales. ¿Cuál sería, Ernesto? A. El punto A. El punto A. ¿Qué fracciones tiene? 6 más 4. 6 más 4. Perdón, 8. 8 más 2. 8 más 2, OK. Pero aquí nos están pidiendo números fraccionarios, o sea, números decimales. ¿Qué podría ser el que me comentaste, Ernesto? La duda que tú tenías era sobre la letra C. Entonces, sí hay un punto de la gráfica que tiene números decimales, que son esos números fraccionarios. ¿Cuál es la letra C? El punto C, aquí se los marco, aquí está. El punto C está entre el 9 y el 10, o sea, podríamos decir que está en 9.5. Para X, C tiene a X en 9.5. Y a Y, fíjense, Y también está entre el 0 y el 1, no llega a ser 1, porque 1 está B. Está debajo de B, por lo tanto está entre el valor 0 en la vertical, 0 y 1, o sea, 0.5. Son números fraccionarios porque son números decimales, o sea, los podemos representar con fracciones. Y esto nos va a dar puntos decimales. Entonces, C tiene esas coordenadas. Vamos con el inciso C. Hay algunos puntos de la gráfica que representen una combinación de números positivos y negativos, que sumen 10. ¿Cuáles son? F y C y E. F y E. F y E, ok. Sí, F. ¿Qué coordenadas tiene F? 12 y ahí sería menos 2. Voy a hacer 12 menos 2 es igual a 10. Excelente, F tiene 12 en X y menos 2. Como la talla que hemos hecho en la anterior, que hemos completado la tabla, ahí tenía todos los números que se sumen 10, tanto positivos como negativos. Y lo mismo como esta, nada más que en coordenadas, que quieres que identificar dónde están. Así es. El E está entre el 12, como que está en 11.5. Y el E está entre 1.25 y si lo resto está 10. Ok, muy bien. Entonces, tenemos la E está en 11.5 y debajo está más o menos entre el menos 1 y el menos 2, o sea, menos 1.5. Correcto, menos 1.5. En X, 11.5 y en Y, menos 1.5. Correcto. Luego tenemos la letra D y última que vamos a responder por el día de hoy. En el plano cartesiano se ha agregado la gráfica que representa los números que al restar se dan 2, o sea, la azul sabemos, perdón, ahora la azul pasó a ser roja y se agregó una nueva azul que va en dirección contraria. Ahora, los pares de las coordenadas de todos los puntos que están en ella al momento de restar se dan 2. Por ejemplo, el punto G, que sería el de aquí, se los marco en rojo, G, tiene coordenadas 4, 2, o sea, que si a X le resto Y, obtengo 2. ¿Qué pares de números representan los puntos H, Y y J? ¿Cuáles son las coordenadas de H? 3, 1. 3, 1. Entonces, se sigue cumpliendo. A X le quito Y. 3 menos 1 da 2. Las coordenadas del punto Y. 2.5 menos 2.5. Exacto. 2.5 en X y 0.5 en Y. Correcto. Y por último, J. 1 negativo y 1 positivo. Exacto. Está en la parte positiva del eje X, porque fíjense, está aquí. Aquí en una unidad. Y menos 1. 1 y menos 1 en Y. Correcto, chicos. Muy bien. Les va a quedar para la tarea de casa que respondan el inciso E, el F, G y H. Esta tarea se sube a Classroom el día de hoy, antes de las 4 de la tarde. Ya está habilitado el espacio para que puedan hacer las entregas. Muchas gracias, chicos. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.